Buenos días a todos. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a la presentación que me ha hecho Elena y al profesor Javier Barón, al doctor Javier Barón sobre todo por invitarme y al área de educación del Museo del Prado y por supuesto a todos ustedes que están hoy acompañándonos en este auditorio para hablar de dos cuadros, dos retratos de dos niños que están en la sala 63B. Luego les animo a que vayan a visitarlos porque vamos a ver muchas imágenes pero desde luego es insustituible la visión directa de la obra original, de la obra de arte. Les decía, un retrato de una niña y de un niño que están pintados en torno a 1842. Unos niños que se llaman Flores Calderón, Manuel y Rafaela y que están pintados por Antonio María Esquivel, un pintor sevillano que nace en 1806 y que cuando los pintó estaba en torno a la treintena, a la cuarentena. Eso es lo que podíamos saber del cuadro. Yo les invito en esta mañana a que me acompañen a un viaje en el tiempo, a un viaje también por la geografía del país entre Sevilla y Madrid para analizar, para disfrutar viendo estas dos obras. Una ciudad como Sevilla en la que nace Antonio María Esquivel, donde se forma en la Escuela de Bellas Artes, aunque la ciudad en sí misma era una propia escuela al aire libre. Es decir, si los pintores extranjeros venían a Madrid y se venían al Prado para copiar los cuadros de los grandes maestros, Velázquez, Murillo, etcétera, esos mismos temas los podían encontrar muchos de esos viajeros extranjeros en las calles de Sevilla. Es decir, un taller al aire libre. Bien, Sevilla la va a abandonar en torno a 1831 precisamente para establecerse en Madrid, en ese ambiente artístico en el que va a participar en la creación del liceo, en la academia, donde llega a ser académico de mérito, junto con otro compañero, otro pintor sevillano, como José Gutiérrez de la Vega, que también está en esos mismos años en Madrid. Una vez aclarado quiénes son los niños, quién es el pintor, en el que luego nos iremos centrando, voy a intentar aportarle algunas inquietudes, algunas investigaciones sobre estos cuadros, sobre los pintores sevillanos de la época, sobre todo para intentar volcar apreciaciones, fundamentalmente, dentro de lo posible, sobre los significados, sobre lo que nos quieren decir estos dos retratos. El arte es una aventura y alguien dijo que un cartel es un grito en la pared. Pues quizá el retrato, más que otros géneros, necesitan un continuo coloquio, un continuo debate, sobre todo porque un retrato nos parece, cuando miramos las pupilas de esos niños, parece que nos hablan constantemente al espectador y necesitamos tener las claves para comprenderlo. Yo, antes de empezar este camino, me interesa sobre todo establecer y establecer con ustedes los puentes para llegar a qué significan estas obras. Fundamentalmente porque estos dos niños nos hablan, como antes les he dicho, pero también nos hablan los padres y también nos habla el propio pintor. También nos hablan los amigos que llegan al domicilio familiar para ver estos cuadros, es decir, cuadros del retrato, que va a ser uno de los grandes géneros del siglo XIX y que van a estar en los gabinetes, en las distintas salas del hogar burgués. Es decir, y nos hablan también de la propia intimidad, nos hablan también de Sevilla y nos hablan de Madrid y nos van a hablar también, hasta cierto punto, de Cádiz, las tres capitales que durante la guerra, las tres ciudades que durante la guerra de la independencia fueron capitales de España. Cuando miramos un retrato nos gustaría saber, o por lo menos a mí me sucede, nos gustaría saber qué ocurre con estos niños. Cómo crecieron, cómo se convirtieron en adultos. En el caso de estos dos retratos, sabemos cómo se llaman. Se llaman Manuel, se llaman Rafaela, Flores Calderón. Son dos obras, evidentemente, viendo los dos retratos excelentes. Son ejemplos únicos de lo que puede ser la retratística del siglo XIX y nos gustaría conocer, no solamente la historia de esos niños, sino también la propia historia de la familia. Sobre todo porque cuando vemos los cuadros hay algo, hasta cierto punto, inquietante. Ese punto de esa elegancia que tiene tanto la niña con ese traje como el chico, como ese niño. No sé si notan algo en la figura infantil de ese niño. Ese aire, quizá distante, distinguido, un poco inglés, una marina al fondo, como ven aquí. Ese ambiente, hasta cierto punto, crepuscular que hay. Los tirantes de flores, ese pañuelo rojo, cómo va vestido con esa chaquetilla. Nos hacen ver la moda inglesa que los adultos también llevaban. Esos detalles que nos pueden parecer insignificantes son, en el fondo y en la forma, son impresiones que, a pesar del paso del tiempo, son muy valiosas para investigar no solamente la historia de estos niños, sino también la propia historia del país, de España. Y sobre todo, en un momento en el que se está debatiendo la política, sobre uno de los pilares en los que se va a construir precisamente el romanticismo español, en los que Esquivel, además, es uno de sus grandes pilares. Sobre todo, detrás de estas obras, como luego veremos, podemos intuir, o son casi epígonos, de la tragedia de la lucha de los liberales contra Fernando VII. Y eso tiene que ver con un barco que despliega sus velas al viento, un bergantín que venga al fondo del paisaje, que se mueve con esa fuerza de la naturaleza, y un niño al que se le ha elegido, por eso antes hablaba de los padres, una vestimenta inglesa. Habrá otros retratos, y simplemente paseando por el Museo Romántico, por el Museo del Prado, verán que hay retratos de esta misma época en los que los niños están vestidos, por ejemplo, como hacían muchos de los pintores sevillanos, vestidos de majos. Luego veremos algún ejemplo. Es decir, que se represente así, vestido como un caballero inglés, evidentemente tiene un significado. Y estos dos retratos, además, desde el punto de vista artístico, van a situar a su autor como uno de los grandes retratistas del siglo XIX. Y estas dos obras, llenas de una especial sensibilidad, de una gran habilidad por parte del autor para captar la espontaneidad, para captar también la dulzura de ese mundo infantil, vean, por ejemplo, el gesto de la niña o la propia sonrisa de ese niño, son características que van a cautivar a la burguesía caudalada de este momento en España. E incluso el propio autor, por eso les digo que les recomiendo que vayan luego a la sala para ver los cuadros in situ, suele recrearse con esa descripción minuciosa del atuendo, de la indumentaria, e incluso en esos paisajes que casi parecen telones de fondo, escenografías de teatro donde va a plasmar a los retratados. Incluso va a introducir elementos que podemos encontrar en muchos ejemplos de la propia retratística infantil del momento. Flores, un escenario natural, animales de compañía, como ven ese loro, ese guacamayo, ven, por ejemplo, algunos elementos también en otros cuadros vinculados con el juego. Con todo eso va a plasmar imágenes luminosas, imágenes alegres, con una base cromática además suave, con unos sutiles toques de rojo, con esos toques también de blanco que hacen que el cuadro sea tan luminoso, con esa base cromática suave que antes les decía, y esos negros, por ejemplo, que encontramos en ese retrato del niño. Evidentemente, simplemente paseando por la sala del Museo del Prado podemos encontrar un cambio sustancial en lo que pueden ser los retratos infantiles del antiguo régimen, donde aparecen los infantes dentro de esa... Ocupando el puesto dentro de la genealogía familiar de la dinastía, donde no van a faltar sonajeros, donde no van a faltar objetos que van a ahuyentar el mal de ojo y la alta mortalidad infantil. Aquí hay un cambio evidente que todos ustedes pueden comprobar. Y el cambio es fundamentalmente la burguesía. La burguesía y el concepto, la nueva concepción que tiene en torno a la infancia mostrando su descendencia de una manera diferente, distinta, con unos niños que ahora van a tener personalidad, a los que, por cierto, hay que educar. Ahí les muestro el Rousseau de Emilio de Rousseau, un libro que tuvo prohibido en el siglo XVIII. Esas ideas de la enciclopedia, esas ideas que también llegan a través de la propia revolución y evidentemente vamos a encontrar ese cambio en ese mundo de la infancia y además les decía de la personalidad porque van a estar rodeados de los objetos que les son propios en ese mundo, en esta etapa. Una etapa en la que, por ejemplo, los vamos a ver vestidos con trajes elegantes, los vamos a ver con coloridos, con trajes cómodos y algo que encontramos también en el retrato de los propios hijos del artista, en este autorretrato de Esquivel con su hijo, vamos a ver la preocupación por ese mundo que les decía del aprendizaje, de la enseñanza. En ese retrato, en este autorretrato que hace Esquivel junto con su hijo podemos ver a su hijo mayor, Carlos María, que está siguiendo atentamente las instrucciones del padre, que le está enseñando a dibujar aquí con el gráfico y ven, por ejemplo, como Vicente está todavía en ese mundo con el maniquí anatómico pero con un gorrito hecho de papel, es decir, el mundo de la infancia aprendiendo. Es decir, por un lado el padre al servicio de la sociedad como productor libre de una nueva clientela que va a ser muy importante, deseosa de afirmar en este caso su conciencia, sus valores, pero a la vez el mundo también de la infancia que va a ser muy importante. Un cuadro que pinta en el 43 pero que sabemos que en el 44 se presenta también con un retrato de su mujer y de su hija. Yo le he traído a su hija porque me parece un cuadro fantástico, un cuadro donde vemos esa mirada que tiene Esquivel para captar la sensibilidad. Apela directamente al espectador, nos hace cómplice de esa intimidad del retratado y sobre todo de identificar la figura infantil, esa etapa vital, tan vital de la infancia. No sé si es el paraíso perdido de Milton pero la infancia de luego va a marcar muchas veces el devenir futuro de un adulto y lo hace a través de a veces interiores como estamos viendo en el caso de la intimidad del artista, también de espacios naturales, de frutas, de flores, de animales domésticos, es decir, de un conjunto, de un aparato iconográfico que no está exento de simbolismo. Este autor en esta década va a realizar estos dos cuadros que son los protagonistas y que nos han citado en esta mañana para hablar de ellos. ¿Por qué estos cuadros son, por un lado, tan excelentes pero, por otro lado, parece que nos están interrogando, nos están interpelando? En 1841 Antonio Esquivel escribía en el Eco del Comercio un pequeño fragmento que les voy a leer porque me sirve para intentar explicar estas dos obras. Él decía he aquí la razón porque no hay grandes composiciones históricas ni podrá verlas mientras los artistas se vean en la precisión de ocuparse continuamente en hacer retratos. Y no hablo de los retratos bien estudiados y hechos en conciencia del pintor sino de aquellos en que se ven comprometidos los artistas a sacrificarlo todo por satisfacer los caprichos de algunos sin más alternativas que acceder a ellos o perecer. Bien, evidentemente parece que el texto nos traduce una falta de interés del pintor por este género aunque le daba de comer pero que no llenaba plenamente la expectativa. Hay que decir que los círculos intelectuales, los círculos académicos más oficiales quizás dieron preponderancia a otros géneros como la propia pintura de historia una mayor formación una mayor erudición pero evidentemente el coleccionismo burgués va a alentar va a fomentar la profusión de retratos de escenas costumbristas de bodegones y sobre todo el retrato va a ocupar la máxima demanda de la pintura en el ámbito familiar sobre todo en esa decoración de interiores donde va a ser la presencia constante de la familia de la imagen de sus protagonistas para el disfrute en la intimidad en el gabinete o presidiendo los salones principales de una casa quizás para Esquivel en algún momento fue una actividad mecánica llegó a realizar más de 300 retratos de desigual calidad pero precisamente en esta década 1840 va a adquirir una sólida reputación precisamente como pintor de retratos junto con Federico de Madrazo y especialmente en lo que se refiere a la retratística infantil donde va a ser un gran especialista solamente por estos dos cuadros que son de lo mejor de la producción de retratos infantiles que se ha hecho en España en este siglo y sobre todo va a alcanzar un gran éxito y coincide además con una valoración que estamos diciendo de la infancia y sobre todo con la aparición de esos elementos familiares afectivos que nosotros hoy tenemos evidentemente muy claros porque forman parte de nuestra vida bien veamos por tanto qué hay para que estos cuadros que son excelentes podamos atribuirles las palabras que dice en ese eco del comercio el propio Esquivel bien estudiados y hechos a conciencia yo creo que quizá una de las claves sean las relaciones con esta familia es decir para comprender la implicación de Esquivel con estos dos retratos que son realmente magníficos les muestro un pequeño gráfico con la familia con la historia de la familia que está detrás precisamente de estos dos retratos por línea paterna su padre va a ser Lorenzo Flores Calderón un personaje relevante en el periodo isabelino en los periodos isabelinos llegó a ser magistrado del tribunal de cuenta y llegó a ser también senador vitalicio en las cortes por vía paterna su abuelo su abuelo va a ser Manuel Flores Calderón García personaje clave es un abogado un político español fue presidente de las cortes durante el trienio liberal había estudiado vamos a decir humanidades pero acaba también estudiando derechos se casa con Isabel María García una familia vinculada con los profesionales del derecho y él va a ser miembro del Ateneo a partir de 1820 llega a ser catedrático en el Ateneo de Economía Pública y ya les decía que es incluso presidente de las cortes bien él va a ser importante porque va a ser un gran liberal un gran liberal como va a defender esas ideas liberales como que le van a costar el exilio en Inglaterra junto con otros liberales españoles y va a formar incluso parte del gobierno provisional de Londres con Torrijos luego lo veremos el abuelo materno va a ser José María García del Busto que va a ser también va a estudiar leyes de una gran inteligencia propio jovellano le dedica una oda llegó a ser fiscal y magistrado con honores del Tribunal Supremo va a casarse obetense va a casarse con una familia adinerada de Gijón y también está dentro del ambiente liberal tanto que cuando se interrumpe ese trino liberal con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis pues parte de su familia va a tener que ir al exilio concretamente su propio hermano va a Rodrigo García del Busto que había participado era teniente con el de infantería va a tener que abandonar Cádiz se refugia en Gibraltar y de allí pasa a Inglaterra su propio hijo Génaro también y para que vean la situación un poco dramática de la familia durante los 10 años que están exiliados en Inglaterra su propia esposa María Antonia Alonso de Viado va a viajar en 1833 a Londres para ver a su hijo que llevaba ya exiliado desde el 23 y allí va a fallecer en Londres precisamente en el barrio de Chelsea como recoge la prensa es decir estamos hablando de por un lado una alta posición social una alta fama pero también un gran y muy importante una gran conciencia de defensa de las libertades de la justicia y sobre todo de esas ideas liberales entre las dos familias por eso quizás esos retratos son reflejo también de esas mismas ideas liberales que el propio Esquivel comparte y por el que había luchado en Cádiz una vida por tanto llena de ideales políticos de lucha por conquistar los principios de la justicia de la libertad y que van a ser los ejes de la vida de ambas familias es decir unos reformistas liberales comprometidos contra el absolutismo y sobre todo contra el gobierno absolutista de Fernando VII tanto que el propio Manuel Flores Calderón va a protagonizar como les decía ese gobierno provisional en Londres formando miembros junto con Torrijos junto con el general Francisco Plasencia y José María Calatrava deciden que van a trasladarse a Gibraltar Plasencia y Calatrava se excusan al final Viaja Torrijos y Flores Calderón y allí van a organizar ese futuro alzamiento contra para derrocar al rey evidentemente todos saben la historia acabó trágicamente acaba trágicamente en 1831 cuando desembarcan en las playas de Málaga ahí tienen el magnífico cuadro de Antonio Gilbert que refleja precisamente ese momento ese momento en el que el propio Torrijos está cogiendo a la mano que le había acompañado al abuelo de esos niños que son los protagonistas hoy de esta disertación cogiendo la mano derecha porque siempre permanecieron juntos en esa defensa de la libertad de la causa liberal y de la justicia compartiendo esas mismas ideas que el propio Antonio María Esquivel compartía es decir no olvidemos que él le decía al principio que había comenzado su estudio en la Escuela de Bellarte de Sevilla pues con 17 años interrumpe sus estudios en 1823 para alistarse en las milicias en las milicias de luego lo veremos en las milicias nacionales y luchar precisamente contra las tropas de esos 100.000 hijos de San Luis este recuerdo lo tuvo que tener presente evidentemente el propio Esquivel porque conocería esta historia y quizás a los protagonistas unos protagonistas que hoy están enterrados en esa plaza de la Merced de Málaga en ese monumento que se le hizo aquí les veo les leo aquí directamente Manuel Flores Calderón y esa imagen de ciudadano antes de morir que consentir tirano le decía que por tanto que es una historia compartida entre Cádiz Sevilla Madrid la que nos va a tener en torno a estos retratos y las que están coincidiendo en Cádiz precisamente luchando pues no solamente la familia materna Genaro Roberto Rodrigo perdón el propio abuelo también en Cádiz contra para defender el treno constitucional sino también la propia familia de los abuelos paternos y evidentemente Antonio Esquivel va a estar también en esta defensa de Cádiz donde precisamente el combate en la batalla del trocadero que va a poner fin precisamente a ese trienio constitucional y ese trienio liberal perdón y ahí ven el desembarco de Fernando VII cuando ya ha entrado el duque de Angulema en Cádiz en Sanlúcar de Barrameda en esa falúa real que supone ya el fin de ese trienio liberal es decir este niño además es el primogénito de toda esta estirpe es decir el resto de los hermanos son niños el resto de la familia tienen niñas y es el hijo mayor además de Lorenzo es decir todo esto es una historia familiar una historia que presenta Esquivel que comparte ya digo no solamente con sus ideas políticas sino que conoció a muchos de ellos ese aire inglés que se refleja también aparte de la propia estética por es curioso por una por la propia pincelada por la propia visión del propio pintor y es curioso porque le decía un pintor que no va a salir nunca al extranjero como si hicieron otros es incuestionable esa influencia de la retratística inglesa y quizás la respuesta la podemos encontrar en el panorama cultural social de la Sevilla del momento un panorama en el que en 1830 hay muchas obras inglesas hay un gran coleccionismo hay unos muchísimos ingleses que vienen porque se pone de moda Sevilla en ese momento entre París y Londres y vienen para comprar como locos murillos recuerden la anécdota de algunos viajeros que por la calle Sierpe le ofrecen murillos y también se instala un grupo de intelectuales un grupo de coleccionistas de arte británico y así mismo una colonia británica que van a ir tejiendo durante todo el siglo XIX la industria de la ciudad la manufactura de las curtidurías por ejemplo las naranjas la fábrica del gas luego llegarán más adelante Pickman el agua es decir van a ser los responsables también de que haya un importante grupo de británicos allí aparte de eso esa relación anglófila de Esquivel con Inglaterra se transmite porque parte de cuando está en Sevilla tenemos constancia de que algunas obras de Esquivel se hicieron precisamente para el mercado inglés concretamente un álbum de acuarelas donde el título aparece en inglés el título de la obra de esas imágenes más costumbristas de tipos populares están pensados precisamente para venderlos allí también la presencia de artistas británicos como el propio Richard Ford que está en esa década en Sevilla y un personaje clave que puede ser el cónsul británico en Sevilla que es Julian Benjamin Williams que aparte de ser cónsul fue uno de los grandes coleccionistas de pintura de los maestros del siglo de oro que va a ir vendiendo también a su compatriota y que va a tener una relación íntima con Esquivel va a ser su protector y es el que le paga por ejemplo el viaje a Madrid en 1831 esa relación incuestionable con la retratística inglesa se traduce en el propio conocimiento a través de esas colecciones de las obras inglesas y también ahí como ven como se ha ido sustituyendo esos trajes todavía en influencia del 18 brillante por la etiqueta más burguesa y también va a ser importante porque para Sevilla Inglaterra sobre todo para los liberales va a ser la cuna de la libertad fíjense la diferencia precisamente entre ese aire británico y los retratos que se están haciendo en la década de 1830 y del 65 estos retratos de Majo como el de Manuel Cabral Bejarano o el propio Richard Ford vestido de Majo con el traje de la Feria de Mayrena o su propio hijo al que le compra un traje de Majo su propio hijo Bruby es decir que van a ser muy diferentes a lo que está haciendo Antonio Esquivel y les decía que precisamente esa idea de Inglaterra para el mundo liberal sevillano va a ser la libertad la cercanía de Gibraltar por donde van a salir muchos de esos exiliados liberales va a conducir a un camino de libertad a través de esos barcos como el que cogió Manuel Flores Calderón para salir de Gibraltar y llegar a Inglaterra en 1824 en ese Francis Freely si vemos al fondo de ese paisaje esos dos bergantines bergantines como los que llegó también Flores Calderón a las playas de la orina de la torre vamos a ver que en esa luz crepuscular del fondo vamos a encontrar a esos barcos esos bergantines como el que les pongo aquí en la imagen y esa relación con el mar también es propia del hombre romántico es propia del romanticismo que ve en el mar la realización del individuo a través del viaje y que es constante también en esta propia década no olviden la canción del pirata de Espronceda del 40 ese velero bergantín o sea el símbolo de la libertad el símbolo del riesgo que también está presente en un cuadro del otro gran retratista del siglo XIX que va a ser Federico de Madrazo en ese retrato del Marino Sánchez de 1840 donde ven también esa pose solemne distante netamente inglesa donde nos mira desde la cubierta del barco con el sextante con esa levita negra con ese pañuelo anudado al cuello como lleva el propio Manuel Flores Calderón ese retrato del niño alejado en este caso casi de la civilización de la convención de la rutina y como precisamente ese mundo de los exiliados ingleses como blanco white que va a ser una referencia también para aquellos que viajan hasta Inglaterra está hasta cierto punto presente esa idea del romanticismo en este retrato donde aparece no solamente la marina aparecen los barcos sino que aparece también la figura recortada sobre la roca apoyadas en ellas apoyadas con esa fuerza con esa fuerza quizás de la familia que se mantiene generación en generación de esa familia que ha pagado con su propia muerte la defensa de la libertad el propio paisaje como símbolo de la libertad y ese bergantín también es un símbolo no olviden que Byron cuando viaja para la independencia de Grecia el propio barco barco que es un síntoma de la libertad le va a llamar Bolívar como el héroe independentista evidentemente vamos a ver que el niño con ese traje inglés va a ser quizás uno de los si me permite uno de los niños más hermosos retratados por la retratística del siglo XIX y van a ver cómo ese traje que se va a ir poniendo de moda durante la década de los 30 y de los 40 lo va a situar precisamente en esa moda inglesa de la que su familia está tan profundamente arraigada a través del exilio fíjense por ejemplo ese niño que viste un casaquín negro con esa blusa de peto tableado viste ese corbatín con esa seda roja que le da esos matices al cuadro viste también unos tirantes estampados de flores ese colorido que tienen esas flores de los tirantes también tan inglesa que va a hacer que ese pequeño esté vestido casi de una manera muy distinguida casi como un adulto casi como un caballero minitorizado y evidentemente nos vamos a ver que para poder datar la obra tiene muchas concomitancias con otras fíjense si analizamos un poco la moda infantil de este momento verán esos propios lazos en esta imagen que pinta José Elbo de la familia del sastre Cayetano Fuentes y su familia evidentemente es del 37 este cuadro es posterior pero fíjense esas camisas anchas esos propios lazos como el que hemos visto aquí con esos nudos que se hacen al cuello y que veremos también en cuadros de un íntimo amigo de Esquivel de Antonio Cabral y Vejarano por ejemplo en el retrato del marqués de Arcohermoso y su familia donde está hablando de la burguesía que se noblece en Andalucía que tiene esas propiedades en una composición si ven ustedes piramidal donde cada uno ocupa una posición dentro de la familia con el jefe de la familia con ese atuendo burgués cazando pero fíjense también esa misma camisa de cuello ancho con ese lazo anudado al cuello la única que nos mira precisamente es la criada que está con el niño más pequeño con ese perro y fíjense las concomitancias de la moda masculina en ese mismo momento esos cuellos blancos que están viendo aquí que son los mismos que podemos encontrar un daguerrotipo de 1840 en la moda masculina una moda que ya les decía que va a ir dejando esos géneros textiles brillantes vaporosos también femeninos si pasean por la sala del rocogó verán esos trajes llenos de colorido de los hombres lo van a ir dejando para acercarnos a una indumentaria mucho más austera en esos trajes de paño en esas camisas blancas y elegantes con esos pañuelos que están viendo en estas fotografías fíjense precisamente esas camisas esas pequeñas casaquines que lleva el niño el propio pantalón gris también que va a ser la moda de este momento con el que está representándolo el propio Esquivel fíjense por otra parte también la gorra ese sombrero de visera que están viendo le pongo la imagen invertida para que vean esa gorra de visera que llevan los dos niños el propio del mundo infantil y que vamos a encontrar en muchos cuadros de este momento cuadros por ejemplo o litografías de la moda que llega de París donde ven el niño no era muy agraciado desde luego y es un niño se lo puedo asegurar no es una niña aunque lleve esos pantalones fíjense esa gorra que aparece aquí también y que vamos a encontrar a lo largo de toda la década del 42 fíjense aquí en estos caballeros y el niño también con esa misma gorra y vamos a encontrar en otros cuadros también sevillanos por ejemplo en este cuadro de Francisco de Paula Escribano el retrato de la familia del conde de Ibarra otra familia burguesa que acaba ennobleciéndose con su familia visitando una galería pictórica y ven por ejemplo de nuevo esa estructura piramidal con el padre de familia esos niños esa presencia del mundo infantil de esa etapa infantil tan importante que les comentaba al principio de esta charla y aparecen precisamente esas gorras de visera aquí como están viendo esas gorras de visera muy similares a las que llevaba ese retrato que hemos visto de Cabral Bejarano el propio Manuel Flores Calderón o este otro que es similar esa gorra de visera negra que lleva este niño y que comparten evidentemente una misma moda unos mismos deseos una misma vestimenta semejante a la de esos varones adultos con una división de la indumentaria tan tajante y cada vez tan fascinante para marcar un poco al personaje fíjense las diferencias con otros retratos que le he traído de Esquivel si aquí hablábamos de la importancia de la familia la que me he detenido para hablar de ese compromiso con las ideas liberales no es solamente el retrato de un niño porque hay otros retratos que hace Esquivel también fantásticos como este del Museo del Romanticismo fechado hacia 1845 dentro del interior burgués de una casa burguesa con ese caballo de juguete para ir moviéndolo fíjense que son los mismos pantalones la camisa los lazos que estamos viendo la misma boda pero fíjense que hay una gran diferencia entre lo que nos dice nos puede decir uno y otro y sobre todo ese paisaje natural con el que está representando a este niño fíjense que la caída del pantalón es similar fíjense en este detalle de la pierna derecha es semejante los mismos pliegues o incluso aquí lo que ha cambiado es la posición aquí adelanta el pie izquierdo retrocede el derecho aquí lo hace precisamente en ese contrapuesto diferente para darle esa espontaneidad que es tan característica y tan alabada de este esquivel retratista esa postura bueno perdón ese mundo de la infancia que parece que aquí hay detrás algo más de esas ideas liberales de esa genealogía de la familia y ese compromiso no está presente en otro retrato un retrato incluso posterior del 51 de ese niño Carlos Pomar donde fíjense está en ese escenario natural con un caballito de juguete tal y como luego se van a representar en la propia fotografía que universaliza el retrato infantil primero con y muchos de ustedes si miran en su álbum familiar verán de su propia familia abuelos bisabuelos verán esas fotografías de pequeño con esos caballitos que formaban parte de las cartas de visita que Disdery va a popularizar que eran muy baratas y por eso llegan a distintas clases sociales esos propios caballitos que van a ser una constante en el mundo de la infancia de la propia vestimenta de los atrezos que van a ir imprimiendo lo que se va a denominar la cartomanía dentro de los retratos la moda por hacerse un retrato al alcance de todos fíjense que realmente ese esquema de pierna la va a utilizar precisamente en un retrato de ese mismo año que va a hacer Antonio Esquivel el retrato de Alonso Cordero del Maragato que va a tener precisamente esa misma posición que está siendo estudiada y repetida una y otra vez en los más de 300 retratos que va a hacer Esquivel con Desigual Fortuna en este caso apoyando la mano en una roca la importancia del elemento natural que es propio del mundo del romanticismo de la naturaleza aquí en ese despacho de ese hombre que se hace a sí mismo y se enriquece Bien pasemos al retrato de Rafaela Flores Calderón porque aquí quizás podemos encontrar un retrato algo más convencional y le digo algo más convencional porque no es el primogénito de la familia no es la historia de ese nombre que se repite desde el abuelo pero que es sumamente interesante también si el otro era Londres este quizás nos lleva a un camino hacia París un repaso por la historia de la moda nos indica que este cuadro evidentemente está dentro de esa década de 1840 sobre todo por la importancia que va a adquirir el traje femenino que lleva un traje femenino que vean ustedes que va a ir bajando de la posición natural hacia la posición natural de la cintura pues hacía precisamente una década antes una década antes o incluso un poquito finales de los 20 y de los 30 un traje que va a ser similar en la mujer adulta un traje que va a ir marcando las pautas va a ir por delante y que va a ir influyendo en lo que va a ser la propia vestimenta infantil una vestimenta infantil que se diferencia de la de la mujer adulta precisamente porque el traje se hace más corto la falda se hace más corta unas faldas cortas para que se puedan ver en ocasiones los pololos en este caso esas medias porque tiene una vinculación con el mundo del ballet como a continuación diremos y el uso del color de ese colorido blanco que va a ser tan importante y que hace que esa niña pues salga prácticamente de el cuadro de ese vergel que hay al fondo el traje que lleva como les decía lo lleva a París porque es un traje de Silfide es un traje hecho con un tutú con un corpiño un traje el segundo corpiño que ven aquí que se transparenta con esa casa abullonado y es un traje que nos lleva a una denominación a un nombre de un ballet y que va a ser diferente al que va a emplear Antonio María Esquivel en otros retratos fíjense un retrato de la década de los 40 donde vamos a encontrarnos con una diferencia importante por un lado nos vamos a encontrar como existe el mismo fondo ese fondo que estamos hablando un fondo de un escenario de un jardín con esos macetones con esas rejas es prácticamente lo mismo esos pilares donde asientan esos macetones con esas rejas con esas flores ese elemento natural como están viendo aquí y que el propio Esquivel va a utilizar en varios de sus retratos fíjense en esta niña tocando el tambor una balaustrada pero el pilar los macetones las flores ese elemento propio de la infancia aquí igual en esta maravillosa obra también del museo del romanticismo esa reja ese mundo de las macetas de los jardines de esas casas burguesas de esos espacios la atención a la indumentaria a los vestidos a la espontaneidad que tienen cada uno de ellos pero les decía que esas faldas cortas que van a ir vistiendo las niñas vean que en este caso llevan medias ese calzado que es muy similar a este con una especie de medias también y en otros casos la falda corta va a requerir el uso de estos pololos que están viendo que van a ser bueno pues constantes en muchos de los retratos que va a hacer Antonio María Esquivel aquí los ven incluso llevados a la propia moda masculina esto no es una niña es un niño también que lleva esos propios y el mundo de las muñecas de esos elementos infantiles que van a ser importantes en la fotografía muy posterior el mundo también de los animales que es importante el mundo de los animales de esos animales que les contaba al principio domésticos que están representando también la fidelidad que están representando el juego que forman parte de la propia tradición retratística infantil inglesa que conoce Antonio María Esquivel fíjense esta de Reynolds como la niña nos mira el juego con esos animales que no son peligrosos que son dóciles que forman parte también de ese mundo que empieza a desarrollarse de la infancia como un juego más y el mundo de los pájaros también el mundo de ese pájaro al que luego volveremos un mundo en el que por ejemplo en una pequeña miniatura que Esquivel pinta sobre Marfil ven un pájaro pero no es un pájaro vivo es un juguete ven aquí los cordeles es un juguete también había jaula de pájaros autómatas y vean aquí ese pájaro maravilloso con el rojo de nuevo ese sutil rojo que contrasta con el blanco con los propios labios de Rafaela Flores Calderón y que va a ser importante porque es un pájaro raro que estás fuera de la jaula no es un perrito es un animal exótico evidentemente no es un este carnero o el mundo de las ovejas que también va a representar la pintura inglesa esos animales dóciles propios de los valores también infantiles tiernos que están viendo en esta imagen Thomas Geisburg bien le decía que el traje que nos lleva a París es un traje de sílfide y así se denomina precisamente porque le da nombre un ballet y le da nombre el ballet que hace en 1832 María Taglioni la bailarina principal fíjense un año antes en 1831 María Taglioni está bailando con este traje que es diferente fíjense en las mangas por ejemplo el largo y en el 32 va a bailar la sílfide el estreno de la sílfide que va a marcar pues no solamente un baile sino que va a marcar el primer gran ballet romántico va a ser María Taglioni que va a crear ese baile de puntas que va a ser uno de los puntales del ballet clásico del ballet de París la ópera de París que va a introducir una nueva forma de bailar y una nueva forma de vestir una nueva forma donde el traje que lleva la Taglioni va a ser un traje vaporoso de tul de muselina de sedas transparentes que va a abarcar pues prácticamente un poco debajo de la rodilla un traje blanco por tanto ligero vaporoso pero que a la vez es dinámico va a introducir ese movimiento va a permitir hacer otro baile en este caso a estas bailarinas y ahí ven el traje de la sílfide de 1832 y el baile con el que se va a representar ese traje de baile con el que se va a vestir a esta niña de una clase alta distinguida cuya familia ocupa una posición importante y acomodada un traje de sílfide que es el que mejor le queda a la niña por cierto es una de las grandes imágenes de la cultura burguesa del siglo XIX es decir podemos encontrar este traje no solamente en Madrid no solamente en Sevilla sino también en las grandes capitales europeas en París en Nápoles en San Petersburgo o en rincones tan alejados como Estocolmo es decir Europa está mirando a París que va a ser el centro del modelo de cómo se visten las clases burguesas europeas y podemos decir que este va a ser el vestido romántico por antonomasia el que va a dar lugar a este ballet y que va a dar lugar también a esa moda que van a vestir esas niñas con ese corte que están viendo del corpiño en punta en esa punta verdugada he tenido muchas imágenes para que vean cómo es ese traje la propia pose de la niña está sugiriendo casi un quizá un gesto de ballet que va a cristalizar en ese ideal romántico en el que se van a representar como un hada como una ninfa como una willis que es lo que está de lo que está vestida María Taglioni ahí ven María Taglioni he tenido muchas litografías porque fue muy importante en el mundo del ballet y de la moda ahí ven algunos de los pasos ya de mayor esto es del año 65 pero esos pasos que están haciendo que permiten una movilidad diferente mucho más dinámica aquí otros trajes en este caso de Pepe Vargas que tiene alguna concomitancia y esos vestidos de sílfides ligeros que van a representar ahora el ideal femenino y que van a continuar con el estreno de otras obras de Giselle del paso a cuatro con esos corpiños con esos tutus románticos y que van a utilizarse tanto en el mundo de las tablas del teatro del escenario romántico por antonomasia como también en los ensayos en las clases de ballet y también en la sociedad les leo una noticia de 1856 del correo de las modas para entender esa importancia de estos trajes y sobre todo de las niñas vestidas de sílfide dice hasta los 24 años es permitido un traje que nos envuelva en una nube de gasas y de tules hasta esa edad nos es lícito transformarnos en hadas o en ninfas pero en llegando a los 25 ya es imprescindible vestirse como una mujer es decir que ese traje evidentemente es un traje infantil un traje que se saca de las tablas del teatro y que va a continuar vean por ejemplo los ballets rusos de D'Aguilier pues este es el traje de Silfede de Lidia Lopocoba que va a vestir en 1920 vean por ejemplo y es el traje evidentemente que va a ir vestida esa mujer antes de ser imprescindible vestirse como una mujer y que va a tener también pues una importancia evidente dejemos el traje pasemos al peinado vean como el peinado ese peinado que lleva esa niña va a ser un peinado liso con la raya al medio va a ser un peinado de finales de los 30 sobre todo de la década de los 40 ese peinado de Bandos que vamos a encontrar en otro retrato fíjense por ejemplo el retrato que hace Carlos Luis de Rivera este retrato de niña en ese ambiente tanto bucólico lleva también ese mismo retrato y ese vestido que antes decía corto y que vamos a encontrar por ejemplo en Isabel II también estudiando geografía en salitografía a partir del cuadro que se va a hacer de la misma de la reina niña vean también ese mismo peinado que es el que está llevando ese retrato que hace Vicente López o otros cuadros uno del propio esquivel de una dama vestida de blanco con la misma tipo de peinado ese peinado simétrico con caída en los laterales aquí ven también José de Madrazo o Rosario Beis de Manuela Osorio esos mismos imágenes que podemos encontrar en la moda de los años de la década de los 40 por ejemplo en la familia Flaquer en la familia de banqueros que va a pintar Joaquín Espelter vean por ejemplo como todas las damas llevan ese mismo peinado que es el mismo peinado que viste esa niña a la moda esa niña ligera grácil etérea vulnerable con esa similitud con esa hada con esa ninfa con esa guili que casi proceden de ese mundo del teatro de la escena Esa gala por tanto con la que está ataviada la niña es la gala más espléndida y hace de este retrato evidentemente comparable con el de su hermano Manuel Flores Calderón un retrato único un retrato con un traje de baile utilizado para las grandes ocasiones para las ocasiones especiales y con ese pájaro un pájaro que es un animal exótico un animal fuera de la jaula un animal que quizá no lo sabemos un animal que no es dócil evidentemente pero que quizá también en el fondo sea un símbolo de libertad un símbolo de libertad como el propio símbolo del barco que estamos encontrando en el retrato de Manuel Flores Calderón que hace esquivel y que constituyen ya casi para terminar con esto concluyo quizá los testimonios más bellos del retrato romántico español donde demuestra la capacidad de captación de este artista de los modelos infantiles creo que es la espontaneidad la naturalidad la calidad que muestran estos retratos lo hace que nos lleve a Inglaterra nos lleva también a Murillo al mundo de Murillo al mundo que en el que él se ha formado nos lleva a la sutil elegancia al refinamiento especial de los modelos y sobre todo a unos retratos que le he puesto muchos de Antonio María Esquivel se salen un poco de la constante que él va a realizar porque detrás no solamente hay dos niños sino que hay unas ideas hay un compromiso que comparte con su familia que comparte con Lorenzo Flores Calderón que comparte con Manuel Flores Calderón que comparte en definitiva con una parte fundamental de la historia de España sin la que hoy no podríamos entender pues mucho de la sociedad de las ideas de los retratos y de todo aquello que como al principio de la charla les decía un cartel es un grito en una pared esto no es un grito pero desde luego es un coloquio un debate abierto sobre todo a la historia social de la España del momento muchísimas gracias aplausos